Lucho Suárez Llamé Groton Esa derecha es un pistolón Está observando como va el procedimiento Ya se viene Lucho y esto no es cuento Con la banda se viste el pistolero En la liga quiere ser el primero Por tres palos verdes viene el river un semestre Si después los goles llueven eso vale lo que cueste Ensoya le hablo de frente y la hinchada ya lo siente Todos quieren ver al 9 meter gol en Argentina Pa' que lo grite la gente Esto pinta mal pa'l arquero que lo enfrente Se viene repila el colchonero Ya se va Julián y hay que llenar el hueco Al toque con Juan Fer va a estar re bueno Tiki tiki a pelar el fierro 35 pero sigue a pleno Jerarquía y alto delantero Ya se viene Lucho Suárez como un tormentón Lo festejan los borrachos del tablón El muñeco se relame glotón Esa derecha es un pistolón Ya se viene Lucho Suárez como un tormentón Lo festejan los borrachos del tablón El muñeco se relame glotón Esa derecha es un pistolón Hay un saludito para Estefano Pro Y a Nequi de Leandro Nicolati Noco Pedro Luna y Ale Y para Santi Jonas Varga Y a Gusto para vos Gracias bro